Ahora el turno a fotocrónica con los temas que pasaron importantes en la semana. Franklin Herrero. Vamos a la fotocrónica de esta semana entre Luis en Pedernales y la sentencia del caso Antipulpo. El presidente Luis Abinader le ha cogido el gustico a tener agendas intensas los fines de semana, y esta no fue la excepción. Arrancó para Pedernales a lo que él mismo ha llamado el arranque del sur. Allí anunció el inicio de la construcción de los primeros hoteles con los que se iniciará el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Todo bajo la tutela del fideicomiso y la Dirección General de Alianzas Público-Privada. Esa inversión contempla una fabulosa suma de 240 millones de dólares. Sí, de dólares. Se sumarán mil habitaciones allá. Ahí estuvo casi todo el gobierno y el sector empresarial en el área de turismo. Mientras el presidente de la república estaba en Pedernales, en Monseñor Noel, es decir, en Bonao, los depredadores asaltantes del río Yuna se reunieron bajo el manto de la impunidad a saquear el mismo centro del río. Todo esto con el consentimiento o el temor o la complicidad del Ministerio de Medio Ambiente. Fueron contabilizados 230 camiones o volquetas, 10 retrocavadoras y más de una grancera alimentando su economía de lo que produce el río. Nada de escrúpulos con la presencia de la autoridad policial y militar que estaban ahí, pero no veían ni hacían nada. Vamos al tema judicial y es el caso Antipulpo el martes en la mañana, donde el juez David Timoteo Peguero le puso el acento a la I donde le hacía falta. El principal imputado, Alexis Medina, fue llevado tempranito con flanqueador motorizado. Se desmontó trajeadito de azul flanqueado por agentes del Autar. Ingresó por la parte posterior del Palacio de Justicia. Luego llega otro minibus con Pagán, Magalis, Hermosén y Christopher. Ya adentro, Alexis conversa con sus abogados y otros imputados. Mientras tanto, Pagán es de la OISOEC de las Obrevaluaciones de los Hospitales, Fernando Rosa, la hermana de Alexis. La secretaria dice que se sienten que el juez casi está entrando. Entra el doctor Camacho del PEPCA que conversa con un de las Rosas de Fomper y allá afuera los más aguerridos de la Marcha Verde. 1 y 19 de la mañana entra el juez David Timoteo Peguero. Los fiscales y defensas delante y las secretarias y el ministerial atentos. La seguridad en atención y el juez llama por sus nombres a todos los imputados del expediente. Y el juez lee sus argumentos para la sentencia de la condena de todos. A las 12 y 6 del mediodía, un receso. Cada uno conoce la ruta de lo que viene. Y los abogados caminan por el centro de la sala. Veo a Christopher con Rosa, los ministerios públicos. Alexis se quedó de pie frisado, solo en su lugar. Después camina para ir al baño. Los imputados más pasivos y otros más discretos. Hidalgo, el ex ministro de Salud Pública y otros que se felicitan si uno el saber el por qué. Declaraciones de abogados afuera y al mismo tiempo salen por atrás del Palacio de Justicia. Los llamados presos comunes, esposados como un cualquiera. Detrás de los comunes vienen otros con más de dos años presos en la cárcel de Najayo. Aunque al final les cambiaron las medidas a prisión domiciliaria. No sentía alegría de ese capítulo judicial. Es una lección o enseñanza que la sociedad está en la obligación de ser firme en caso de su tracción de fondos públicos. Al final, los jueces dirán cuánto le toca a cada uno según sus valoraciones. El juez envió a juicio de fondo a todos los implicados, excepto a los cuatro que negociaron con el Ministerio Público a cambio de sanciones mínimas. Como sanción ejemplar, impuso fianzas a Alexis Medina de 30 millones de pesos, 20 millones a Lina de la Cruz Vargas, igual a Bachisti Ramírez, 10 millones a Víctor Montero por cargo de lavado de activos. Vamos ahora al caso Coral y Coral 5G, que se ventiló también esta semana y los ministerios públicos solicitaron a la jueza Yanivete Rivas, del sexto juzgado de la instrucción, dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados. Un fiscal leyó a millón las pruebas a cargo. También estaba presente la fiscal Mirna Ortiz. La pastora Rosy Guzmán y su hijo Temer Flete se les veía con menos restricción moverse en la sala de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En otro tema, los miembros del Comité Político del PLD se reunieron esta semana a trazar su agenda de este mes de enero. Y también la profesora Alejandrina Germán trató el tema de la compra de miembros de la oposición. El famoso transfugismo. Alejandrina le entró duro al PRM. Al día siguiente, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, respondió a Alejandrina desde el mismo pasillo del Palacio Nacional. Y esto le dijo. Profundizar un poquito más sobre las motivaciones que lleva a sus municipales, sobre todo, a dar un paso hacia un modelo diferente. He estado ahí. Así termina la fotocrónica de esta semana entre Luis Empedernales y la sentencia del caso Antipulpo. Señores, muy buenas noches. Vamos a finalizar el programa de una investigación periodística en este momento. Y ahora damos paso al Antinoti. Buenas noches.